El arquitecto británico Norman Foster, ganador del concurso de ampliación y reforma del Museo de Bellas Artes de Bilbao, ha presentado su proyecto definitivo, con el que gana 3.000 metros cuadrados a su primera propuesta. Foster ha diseñado una segunda galería de 2.000 metros cuadrados en la bóveda, donde antes sólo estaba prevista una para acoger la sala principal de exposiciones. La inclusión de esta segunda planta en la bóveda, con la que Foster cubre los dos edificios de la Pinacoteca, permite liberar 1.000 metros cuadrados en el subterráneo al trasladar las oficinas y administración, y evita la construcción de un edificio anexo. Significa que 1.000 metros cuadrados de oficinas pueden salir del subsuelo y aprovechar la luz natural. Además, se crea un nuevo espacio de 1.000 metros cuadrados disponibles para el arte. El arquitecto británico que ya proyectó el metro de Bilbao ha defendido que el impacto visual de su diseño de ampliación es amable con su entorno arquitectónico y que consigue un equilibrio entre la nueva estructura de la bóveda de carácter futurista y los edificios de su entorno y del propio Museo de Bellas Artes.